¡Gracias! 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 Por cierto, dice el consejero de la Junta de Andalucía, y la paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! No se ha oído nadie, que yo no soy muy... ...alcaldesa de Puerto Rico, María Pinaros. ¡Gracias! 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 Enormísima suerte de ser mi primer jefe. Yo entonces tenía bastante más pelo y mucha menos vergüenza. Las papas con shock o se puede ser. Sino muchísimas alegrías y satisfacciones. La última, compartir medina, supo meter el gusanillo del periodismo deportivo en muchos jóvenes que empezaban. En aquella redacción del Perico de la Bahía, cubrí mis primeros trofeos perranza y viví momentos inolvidables que luego me han... Por cierto, quiero que le diga disculpas porque están aquí los cónsules de Italia y de Uruguay. Y se me ha olvidado decir... ¡Gracias! Es un buen refló, que está además grabado, lo puede abrir. ¡Gracias! 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 ahora cuando se la reparte. Es casi una enciclopedia del trofeo de los trofeos, el único trofeo del mundo. El carismo es una religión con varios patecismos y uno de ellos es la revista Seca de Hoy que presentamos. Es casi una enciclopedia del trofeo de los trofeos, del único trofeo del mundo al que no lo hacen falta los apellidos porque cuando un gaditano oye hablar del trofeo sabe inmediatamente que nos referimos al Carranza. Igual que cuando un sevillano oye hablar de la feria no se le pasa con la cabeza que uno pueda referirse a un encuentro ganadero. La feria es la feria coño y el trofeo es el trofeo. ¿Para qué hace falta decir más? El trofeo es una de las citas futbolísticas más importantes del verano. Por más que proliferen en el extranjero tornitos con nombres de concesioneros de coches punteros. Además... Este año recupera su esplendor. Mira, ya seguí así. ¿Vale? Porque si no... Además este año recupera su esplendor con un cartel de auténtico lujo. Con el campeón de liga, el Atlético de Madrid. El campeón del Europa Liga, lo que antes era la UEFA, que es el Sevilla. El Cádiz, que es el campeón del suspense. Y la Sampdoria. Es un equipo que el año pasado ha realizado una temporada magnífica y que este año cuenta en el banquillo con Mihailovic intenta reverdecer viejos laureles como cuando fue finalista de la Copa Europa, con Vialio Manchini. Este cartel que tiene a mi espalda del Carranza y que ha sido diseñado por Javier Medina y Lina 6, fue presentado ayer magníficamente por mi amigo Antonio Díaz. Fue un enamorado del periodismo y del Cali. Una persona íntegra, buena, divertida y honesta con la que compartí horas y horas en el rol que no había hecho nunca más. Hasta que nos borramos. El trofeo Carranza de este año será el primero que no podrá seguir uno de los mejores jugadores de la historia, Alfredo Di Stéfano. El madridista, que es el segundo máximo jugador del torneo con ocho tantos, solo por detrás de Gento y Eusebio, recibe su homenaje en la revista SK Radio A, donde se relatan algunas de sus hazañas. No pude ver a Di Stéfano jugar, pero con el tiempo ha recuperado vídeos y programas donde se muestra la aparición en el planeta del primer jugador moderno, el primer futbolista total, que lo mismo atacaba, que defendía y marcaba goles que organizaba el juego. Un todoterreno que dejó para el recuerdo de exhibiciones tan magistrales como la que protagonizó en la final de la Copa Europa del 60 ante el entras de Frankfurt en Glasgow. Para que se acabe una idea de la brillanteza de aquel partido que acabaron ganando los blancos por 7 a 3, les digo que la BBC, la televisión inglesa, mantuvo durante varias décadas la costumbre de emitirlo en navidades a modo de regalo. Una tradición que se hizo tan inglesa como la de ver las películas Qué bello es vivir junto al árbol de navidad. Aquel partido debió titularse perfectamente Qué bello es el fútbol. Una circunstancia bonita de esta edición del trofeo, la 60, y que tampoco pasa desapercibida para la revista SKDOE es la participación de tres de los equipos que tienen más carranzas. Atlético de Madrid y Cádiz tienen ocho, el Sevilla, que fue el equipo que ganó las dos primeras ediciones en 1955 y 1956, tiene siete, y por tanto puede producirse un desempate entre cadista y colchonero o por contra un triple empate en cabeza, mientras que la Sampdoria optará por llevarse la Copa gaditana por primera vez de su vitina. Y por último les quiero confesar, les quiero confesar que me está entrando una sed que no tiene nombre, porque es que cuando me pongo a charlar me da pereza parar. Así que háganle el favor de ir viendo una cerveza que ahora mismo estoy con ustedes. El que tenga alguna duda que levante la mano o que le pregunte directamente al que más sabe del trofeo Carranza, que es aquí mi amigo Carlos Medina, o más fácil aún, que agarre ahora una revista SKDOE y se la estudie. ¡Cabalero! ¡Una cervecita! ¡Cabalero! Bueno, buenas tardes a todos. Salud, señor Toma Rodríguez Merez Barrios, querido amigo Chiqui, y demás autoridades, Presidente de Diputación, alcaldesas, buenísimas alcaldesas, Presidente del PSOE de la provincia de Cádiz, Alejandro Varela, querido Pepe, querido sobrino José María, porque el hijo de un hermano es un sobrino, querido José María Manzano, queridos consejeros del Cádiz y demás personas superpacos, ejemplo de cadistas y de sevillistas, que puede ser perfectamente compatible, como en mi caso. 28 de marzo de 2014, hace un rato, hace cuatro meses y medio, había un informe de los administradores concursales del Cádiz diciendo que el Chiriquito había que cerrarlo. Y llegamos nosotros con toda la ilusión del mundo, con ganas de trabajar, con maneras y experiencias en el mundo del fútbol, y hoy en día todo es alegría, todo es ilusión, eso es lo que a nosotros nos gusta. Tenemos que ser conscientes que aunque el entorno es de primera división, la afición es de primera división, tenemos medios de comunicación de primera división, tenemos restaurantes de Champions, el equipo sigue segunda vez, tenemos que trabajar para que poco a poco vaya subiendo, tenemos que ser conscientes del trabajo que nos queda por delante y lo vamos a hacer. Yo, como dije en la recepción del ayuntamiento, la presentación del trofeo de ayer, le exijo a mis jugadores que peleen por el trofeo. Tienen calidad de sobra para pelear por el trofeo Carranza. A mí no me asusta nada el Atlético de Madrid, a mí no me asusta nada mi Sevilla Fútbol Club, porque mi Cádiz es mejor que mi Sevilla Fútbol Club, a mí no me asusta nada la Sampdoria de Genova. No me asusta nada. Y además, como lo único que se ha dado buenas notas en matemáticas, los números naturales dicen que el 7 va antes que el 8 y el 8 va antes que el 9. Si el Cádiz gana el trofeo, esos números se darán. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, nuevo presidente y dueño del Cádiz. Tiene la palabra el consejero de Deportes del Centro de Cádiz, Alejandro Valera. El jugador de fútbol. Bueno, es un placer estar aquí. Paco. Muchas gracias por acogernos en este magnífico lugar. a Pepe y a toda la familia del tipo de alcaldesas, consejero, sidentes, sidentes, muchas gracias por desplazarse aquí, la verdad que para nosotros como ayuntamiento el poder organizar el trofeo Carranza junto con el cálculo del fútbol y de la manera con la que han entrado desde ese día que comentaba el presidente Manolo Vizcaíno, la fuerza, el ímpetu, la ilusión, vistas reflejadas en este gran cartel que vamos a tener la suerte de disfrutar el próximo fin de semana, pues la verdad que significa mucho para la ciudad de Caínno, 60 trofeos Carranza ya, son muchos, como decía ayer Antonio Díaz como buen pregonero, el que nos ha vivido todos, pues la verdad que se han vivido muchas mis instituciones, pero de nuevo que este tiene pinta de ser el comienzo de una nueva etapa, una nueva etapa positiva para el Cádiz Club de Fútbol, que así lo deseamos todos, damos las gracias, lo hemos hecho esta semana junto con la alcaldesa en el despacho de manera privada, lo hacemos también públicamente por ese esfuerzo que estás haciendo, esa ilusión que estás poniendo, y de la afición, nada que decir, esos más de mil amorados que van ya, como se comentaba al principio, y por mi parte pues que cuanto antes llegue ese próximo viernes, que la gente pueda disfrutar del trofeo Carranza, desearle la mayor de las suertes, tanto a Sevilla, al Épico de Madrid, como a Sampdoria, para esta próxima temporada, para ellos pues para el trofeo un poco menos, también en época más dura, es un corporal importante, y para el Cádiz, por supuesto, que además del trofeo, que este año pues podamos conseguir el ascenso a la Liga Juego Profesional, que es algo que todos deseamos, todos anhelamos, y que el Cádiz además se merece. Así que muchas gracias por vuestra asistencia, y es el Cádiz hoy. ¡Qué pedazo moderado soy, eh! Que a la que habla tú no se ríe, ¿no? ¿Qué es la palabra de don José Loaíza, presidente de la Santísima Diputación de Cádiz? Bueno, pues muy buenas tardes ya. En primer lugar, felicitar a Carlos por esa revista, porque son 230 números, si no me equivoco, ¿no? Es decir, que aquella iniciativa que se empezó hace mucho tiempo, al final se ha consolidado, se ha consolidado como algo que todo el mundo cuando va al estadio va buscando. Felicitar al Cádiz, al superfidente, al ayuntamiento, por ese cartel del trofeo. La verdad es que traerse al campeón de Liga y subcampeón de la Champions, traerse al campeón de Europa League, y esperemos que sea campeón de la Supercopa. También lo digo aquí, lo siento por los madridistas, y yo no es que sea sevillista, pero que lo siento. Y el Cádiz, yo creo que la Sampdoria, eso de que dice que venga, pues el primero, no, que venga de paseo, que visite Cádiz, que se vaya de vuelta, que está muy bien yéndose de vuelta, sin llevarse el trofeo, ¿no? Por lo tanto, felicitar por ese cartel. Y luego yo tengo que decir una cosa, en esa portada de la revista con Superpaco y con Mágico, que son dos personajes que yo creo que al calismo le debe mucho y que España le debe mucho, yo tengo que decir una cosa, y con esto termino, ¿no? Superpaco es de la isla, ¿eh? Superpaco es de la isla. Jugó en el Sevilla, jugó en el Cali, pero lo hicimos en San Fernando, que es mi pueblo. Así que Paco, enhorabuena. Así que muchísimas gracias, Carlos, y felicidad. Bueno, buenas tardes, tardes. Y ahora que ha quitado Paco esto que teníamos aquí rociándonos sobre la cabeza, pues la verdad que mejor, ¿no? Pero un placer estar aquí, a las autoridades políticas y a las deportivas, a las que conozco algunas de hace mucho tiempo. Y como comprenderán, para mí una satisfacción que hace el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía en un acto como este hoy, a esta hora aquí, pues ya saben ustedes por qué. El más insistente del mundo, le manda mensajes a las 5 de la mañana, al menos, para que no se olvide que tiene que estar aquí. Porque, comprenderán, y usted lo conoce, yo lo conozco hace casi cerca de 30 años, por lo tanto, ahí es nada. Pues yo he venido no tanto como consejero, sino como amigo, como también aficionado de fútbol, y sobre todo alguien que sabe que el Cádiz inicia una nueva andadura. Allí tuvimos la oportunidad, o tuvieron ustedes la oportunidad, de ver el magnífico cartel que se ha elaborado para el trofeo Carranza. Pero al mismo tiempo, y no hay que olvidarlo, que es lo que nos une hoy aquí, aparte de la revista de Don Carlos, al que les animo también a participar, porque él me ha dicho que ayude también, diciéndole a las empresas, que es un magnífico vehículo de comunicación, la de su revista, para que, por tanto, la gente se pueda bajar un poquito en aquello de la ayuda que es necesario para suscindir a la gente que apoya al Cádiz. Pero el Cádiz inicia una andadura de la mano de Manolo Vizcay. Yo a Manolo Vizcay no lo conozco tan bien de hace mucho tiempo, es amigo mío. Por tanto, cuando él me dijo que iba a iniciar esta andadura, le dije, oye, ¿qué es el Cádiz? Ten en cuenta que estamos hablando del Cádiz, y el Cádiz es mucho caro. Y, por tanto, como el Cádiz es mucho Cádiz, porque es algo más, en este caso sí, en verdad, algo más que un equipo, es algo muy ligado a lo que significa la ciudad de Cádiz, el entorno donde nos movemos, la bahía de Cádiz, y, por tanto, algo que queremos todos, y le dije, cuidado que vas a tener en tus manos algo muy preciado para nosotros y, por tanto, trátalo con mucho cariño. Y el Cádiz ha sufrido vicisitudes, que aquí no ahora ni es el momento ni el lugar adecuado para hacerlo, pero saben ustedes todo lo que ha sufrido. Sé, sé que Manolo Vizcay no es la gente que le rodea, viene a apostar a seguro por elevar el nivel del fútbol del Cádiz y llevarlo a las categorías que nunca debió perder. Ese es el trabajo. Y sé que mucha gente, de las que estuvieron antes, de las que van a estar ahora, van a apoyar ese proyecto para definir de verdad una línea deportiva que garantice que para Cádiz, lo que significa no solo para la ciudad, sino para la comarca y para la provincia, tener un equipo de esas características y el nivel que tiene. Yo no me quiero poner dramático ni trágico, porque es un día para estar alegre. Pero yo le animo a que siga por el camino que ha emprendido, el cartel del trofeo ya augura lo que va a ser. Y sobre todo, a todos los que hoy nos encontramos aquí, alrededor de esta revista que don Carlos pone a disposición de todos los aficionados, animarles también a que vayamos, animemos al equipo, que estemos con el equipo, que entendamos que es algo más que un equipo, sino que además forma parte de la idiosincrasia de la ciudad de Cádiz. Que tenga mucha suerte como directiva, que tenga mucha suerte también y que entre la pelotita, que es algo muy importante que Paco sabe, que entre la pelotita y también nosotros que tengamos un verano adecuado. Digo un verano adecuado porque a los que no hemos tenido todavía la oportunidad de irnos de vacaciones, y aquí veo muchos que están trabajando, a otros no, que tengan la suerte también de acompañarlos yendo al torneo. El torneo necesita volver a hacer lo que fue. Y por tanto, como espero que eso sea así, enhorabuena a la directiva nueva, mis deseos para Manolo Vizcaíno y su equipo, y a Carlos que no mande más mensajes a las 5 de la mañana, porque eso no es humano, y por supuesto también que nos dé un poco, una cervecita y algo de comer, porque es la hora que es importante. Muchas gracias.